Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio Si Fácil, la Dirección Nacional de Medicamentos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Observaciones más frecuentes para el registro nuevo de productos veterinarios, con el cual las empresas podrán conocer e identificar las observaciones más comunes en la presentación y revisión de documentación para sustentar y reducir el tiempo de respuesta para el registro de los productos veterinarios. Este webinar número 4 es parte de una serie de 5 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registros y renovación y visado de productos veterinarios, alimentos para animales e insumos de uso agrícola. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello. Al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la doctora Advenia Sainz, quien es médico veterinario zootecnista con maestría en administración de empresas, maestría en microbiología e inocuidad de alimentos, con 9 años de experiencia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el área de registro de medicamentos, así como para el visado y exportación de medicamentos veterinarios. Les cedo la palabra a la doctora Advenia Sainz. Perdón, creo que tenía apagado el micrófono. Muy buenos días a todos. Es un placer participar en este webinar que tiene como objetivo lograr que ustedes como usuarios puedan conocer todos los procesos y identificar cada uno de los requisitos que deben de cumplir para el registro y comercialización de los productos veterinarios. Damos inicio con el tema de observaciones más frecuentes para registro nuevo de productos veterinarios. Esta es una continuación del webinar anterior que era de directrices para presentar un registro nuevo de productos veterinarios. Se confirma que así se ve la pantalla, doctora. Ah, perfecto. Bueno, sabemos que el RTCA 6505-5118 entró en vigencia en el 2021. Este tiene como objetivo establecer las disposiciones de registro sanitario y control de medicamentos para abuso veterinario, productos afines y sus establecimientos. El ámbito de aplicación son todos aquellos que registran, fabrican, comercializan, despachen o expenden, fraccionen o almacenen medicamentos veterinarios, productos afines y establecimientos. Se había identificado en uno de los errores al llenar el formulario es en cuanto a esta checklist que tiene como objetivo ayudar como una guía al usuario para que puedan cumplir con todos los anexos que debe de contener el expediente. En este caso, se sabe que el expediente debe de contar con tres apartados. El subexpediente legal, subexpediente químico y subexpediente médico veterinario. En el apartado legal, tenemos seis componentes. Uno de los que se ha identificado, uno de los errores es de que a veces el poder notariado, cuando sí es requisito de que deben de presentarlo en el dossier, no lo complementan. Entonces, a veces ponen en comentarios como no aplica, no aplica. A veces cuando son fabricantes nacionales y es la misma empresa que está registrando, en esos casos no aplica. Igual certificado de libre venta cuando son nacionales. Contratos de maquilas, no todo el tiempo porque puede ser de que el mismo fabricante finalice el producto. No aplica. Las notas comprometiéndose para agregar número de registro y el formulario que corresponde. Ese sí debe de ponerse el, si es de biológico, biológico, que sería el formulario A2. Si es el A1 para ectoparasiticidas o para moléculas. Y el comprobante de solicitud de inscripción. Ese sí es requisito para poder ingresar al expediente. Como parte del subexpediente químico, tenemos que a una columna final donde dice número de página, ahí debe de contener el número de página donde se encuentra el anexo. Si las especificaciones y métodos de control del producto terminado están en la página 20, no deben de colocar que está en la página 18 porque esa es como una guía más práctica para poder identificar en qué parte se encuentra ese anexo del expediente. Además de que si está, si es como requisito, si tiene una X que debe de presentarse, debe de contener este documento dentro del expediente. El subexpediente médico veterinario, en este caso, debe de presentar todos los estudios que lo respalden, estudios de eficacia, ya sea por las especies de destino, los que llevan literatura científica que a veces se puede encontrar en farmacología o los límites máximos residuales que son ya de organismos internacionales que ya hayan identificado los LMR, se puede colocar de esta manera y poner si cumple o no cumple. Nosotros nos encargamos de llenar en el apartado oficial si cumple con todos esos requisitos o no. Como formulario A1, si nos ponemos de ejemplo de que el formulario A1 no es para un registro común que sea un antibiótico, es necesario colocar el nombre del producto. A veces solo colocan el formulario, no contiene nada el nombre del producto y eso se nos complica porque tenemos que revisar un poco más el contenido, que revisar estudios que indiquen el nombre o, en todo caso, el comprobante de pago que ahí debe de indicar de que sí se ha cancelado y que ese es el nombre del producto. En el número 3, que es el establecimiento solicitante, debe de aparecer el titular, el titular acá en el país. No deben de colocar el titular en origen porque la persona que está registrando el producto es el del apartado 3, donde aparece la dirección del establecimiento, el nombre del establecimiento, en este caso, si es una persona natural también. Debe de colocar el número de regente, el médico veterinario, que va a estar acá como responsable del establecimiento. Como el laborador, si hay una persona, si hay un fabricante de que les maquila parte del producto o si les hace, si el titular en origen no es fabricante, ellos deben de colocar acá quién es el fabricante y si lo fabrica un laboratorio externo, deben de colocar fabricado por, para, que sería el titular, para que identifique quién es el que está de verdad elaborando el producto. La vía de aplicación debe de colocarse en, que nos saltamos una, la vía de aplicación del producto debe de contener de que, cuáles son las indicaciones del producto, dosificación, cuál es la vía de administración, todo esto en este formulario. Esto es muy importante porque aquí debe de firmar el representante legal y el regente, las dos personas. Ellos, en el caso de que una persona no pueda entregar el expediente en el ministerio, debe de ser autenticada la firma por medio de un notario. La entrega del trámite. Aquí debe de presentar una persona, si es una persona externa, representante o el regente, debe de indicar acá quién es la persona que lo va a entregar, el número de identidad, la firma, y aquí es la recepción de trámite, que esa es parte oficial. En cuanto a los anexos originales, los registros nuevos se pueden identificar como registro sanitario común o registro sanitario simplificado. Entre los, un poco de las observaciones más frecuentes es el error al ingresar el número de formulario correcto. A veces se confunde cuando intentan ingresar un shampoo que lleve una molécula como un ketoconazol, lo ponen como un simplificado. Cuando este lleva un principio activo debe entrar como registro sanitario común. Debe ser un formulario A1, no un formulario A3. La solicitud debe de venir completa, firmada y sellada, con el sello del regente. El poder notariado. Este debe ser el poder notariado del titular, otorgado a favor del registrante, autorizándolo a realizar estas actividades según lo establecido por la autoridad competente. Este debe de venir con sus trámites consulares en original. Además, el certificado de libre venta según el anexo B, este debe de contener toda la información necesaria, como sería la fórmula completa, las indicaciones del producto, las especies, presentaciones en todo caso, y el número de registro en el que está siendo comercializado. Si el producto no se comercializa en el país de origen, debe de comprobar de que el producto es uso exclusivo para exportación. Siempre viene de venir de la autoridad competente que indique eso. En cuanto a... Debe de venir siempre con sus trámites consulares, porque a veces presentan certificado de libre venta según anexo B, pero no viene apostillado. Entonces, se pide que se apostille ese certificado. Y el tiempo a veces que demora es... A veces si el producto quizás es de Europa, se tarda mucho tiempo para poder adquirir una apostilla. Entonces, es necesario saber todo esto antes de que les envíen los documentos acá. Como certificado de análisis, este debe de tener siempre una vigencia de dos años, igualmente para el certificado de libre venta. Antes la vigencia era de un año, hoy tiene dos años. Debe de venir original, con su firma del técnico responsable del laboratorio. El contrato de maquila, en el caso de que corresponda, siempre debe de venir original o legalizado, o una copia certificada. La fórmula de composición cualicuantitativa debe ser completa. Se recibe a veces fórmula cualicuantitativa, que tal vez solo presenta el principio activo, no presenta los excipientes completos. Entonces, ahí es donde se le hace la observación de que debe de presentar nuevamente la fórmula y que debe de venir específicamente cuáles son los excipientes que contienen. A veces la composición de la fórmula, como esa la hace la del laboratorio, el personal del laboratorio, tal vez no coincide en cuanto a concentraciones. Entonces, la concentración del principio activo o de los excipientes debe de coincidir con lo que aparece en el certificado de libre venta. O si no, si aparece en miligramos, el certificado de libre venta aparece en gramos. En la fórmula cualicuantitativa, aquí debe de hacer como una equivalencia de que si son tantos miligramos, equivalen a tantos gramos. Pero debe de coincidir certificado de libre venta, fórmula cualicuantitativa, e igualmente la concentración en los proyectos de arte que lo vamos a ver más adelante. Como registro sanitario simplificado, de igual manera, la solicitud, el formulario debe ser específicamente para el producto que ustedes están registrando. En este caso, el formulario A3 corresponde para registro simplificado, el A4 para kits. Entonces, deben de ser específicos de que si el A4 es para kits, van a presentar el formulario para kits completo, formulario A3 para simplificado, cuando son shampoos, que son perfumes, desinfectantes. Para el poder notariado, igualmente debe de venir original, con trámites consulares, certificado de libre venta, según anexo B, vigente, siempre una vigencia de dos años, certificado de análisis vigente, igual con una vigencia de dos años, contrato de maquila de igual manera y la fórmula de composición cual y cuantitativa completa. Entrando al subexpediente legal, como se había comentado, los formularios según corresponden. Estos formularios, me habían hecho la pregunta anteriormente en el webinar, en el de las directrices, que si el formulario se tiene que presentar nuevamente, no, porque ya este formulario que se presentó en un inicio, ya contiene todos los apartados que tiene el A1, digamos, que aparece en el RTCA. Entonces, si ya se supone de que están todos esos anexos que ya le pusieron una X que contiene el expediente, entonces ya no deberían de presentar nuevamente todo el formulario que antes se presentaba, que eran como tres páginas para el registro común, ya no se debe presentar. Para el certificado de libre venta, según el anexo B, este debe de contener lo que son las indicaciones, cuál es el nombre comercial del producto, eso es muy importante, porque a veces el producto se está comercializando en origen con un nombre diferente al que vienen a registrar acá. Entonces, el documento, el certificado de libre venta debe de contener una indicación que diga que el producto se va a comercializar en el país donde se está exportando a este nombre, para que nosotros no tengamos como una dificultad para entender que el nombre que aparece en el certificado de libre venta haya en origen es el mismo con el que van a registrar acá. Debe de ser igual. La forma farmacéutica debe contener la fórmula comercial de acuerdo con el sistema internacional de unidades, las indicaciones, especies de destinos y especificar. Especies de destino, esta es una de las observaciones también que se realizan muy frecuente, porque a veces se registra un producto, por ejemplo, que es para aves y porcinos. El certificado de libre venta dice que es para aves y porcinos y cuando vienen a registrar el producto dice de que lo van a registrar para bovinos, para perros y para gatos. Entonces, eso no es posible porque la autoridad tiene que autorizar cuáles son las especies que van a utilizar ese producto. Entonces, si no está en el certificado de libre venta no se va a poder admitir acá. En todo caso, a veces se les sugiere de que realizan una anotación marginal ya incluyendo las especies que ustedes desean incluir y cuando ya tengan una aprobación de origen, nosotros acá ya pueden registrar eso. En cuanto a anotaciones marginales, se van a hablar posteriormente en otro webinar. El anexo B también debe de contener como el número de registro sanitario, la vigencia del registro sanitario y la vigencia del documento, el país, la ciudad y la fecha. Esto siempre firmado y sellado por la autoridad competente. El poder y contrato de maquila. Hay un... El poder siempre va a ser el poder que es el notariado y el que nos otorga a nosotros como titulares, digamos, para poderlo presentar a la autoridad competente. Ese debe ser un original en caso de que ese poder sea de tantos años que alguien había comentado en una pregunta de que el poder se los otorgan cada cinco años siempre y cuando el documento sea original, si lo presentaron original, que tenga una copia certificada para que nosotros contrastemos de que ese documento sí está en original y ya no volvamos a pedir el mismo en original, sino con una copia certificada. Se debe presentar también contrato de maquila en caso de que aplique. El anexo D hay un formato donde indica cómo deberá de presentarse el contrato de maquila, donde aparecen las identificaciones de las partes que están facultadas para suscribir un contrato. Usualmente incluyen un cuadro donde dicen que el fabricante le va a procesar tantos medicamentos, entonces ese contrato debe de ser presentado en K. En el subexpediente químico tenemos como les comentaba la fórmula cual y cuantitativa. Esta fórmula debe de ser completa. Generalmente se presenta incompleta o tal vez solo presentan la concentración no es igual, no coincide. La metodología de análisis esta metodología como habíamos hablado anteriormente debe estar validada o debe de ser según una metodología ya conocida ya reconocida internacionalmente y debe de colocarse tiene que ser completa también porque a veces solo presentan un documento que diga que la metodología se hizo de esa manera y no indican bajo qué guía o igual puede ser una metodología propia entonces ahí debe de ser validada. Ya se nos ha dado el caso de muchas empresas que presentan documentos que dicen de que el fabricante está realizando una metodología propia pero no está validada y que a veces ellos necesitan más tiempo para poder validar la metodología en ese caso no se puede aceptar ese documento porque no está completo no dice si hay validación o no entonces una vez tengan metodología validada ustedes ya pueden ingresar el expediente porque qué sucede si ustedes lo ingresan antes ustedes van a tener el expediente acá con nosotros posteriormente se le va a hacer la observación va a pasar el tiempo no van a poder subsanar esa observación entonces lo que no queremos es estar archivando expedientes y que ustedes estén ingresando expedientes sabiendo de que no está completo entonces es mejor presentar toda la documentación completa para que no tengan inconvenientes en cuanto al flujograma esta es para la el flujograma para para la producción del medicamento esto debería de contener todos los controles en el proceso ya sea si evalúan temperaturas si evalúan pH densidad todo eso debe de estar incluido casi siempre ponen como cuál es el resumen de la elaboración del producto pero no indican flujograma cuando el reglamento si lo especifica un breve resumen flujograma del proceso y los controles aparte de del flujograma están las monografías que las monografías vienen siendo todos los componentes de la fórmula todas las monografías que deben de contener de principios activos y también de excipientes esas las presentan incompletas entonces es ahí donde nosotros les pedimos como un poco más de información sobre los componentes de la fórmula no solamente deben de presentar principio activo sino que también los excipientes porque son parte de la fórmula para el certificado de análisis este debe ser original y vigente siempre a veces anexan documentos que son escaneados con firmas escaneadas entonces siempre se les hace la observación de que ese documento debe tener una vigencia de dos años desde haber obtenido los resultados del laboratorio y también la firma del técnico responsable para estudios de estabilidad los estudios de estabilidad deben de guiarse bajo la guía CAMEBET es más el propósito de los estudios de estabilidad es proveer la evidencia sobre la variación en la calidad de una sustancia o producto farmacéutico en el tiempo está bajo influida sobre los factores ambientales temperatura humedad y la iluminación eso van a van a determinar la validez del producto y también es necesario presentar esto va a determinar la vida útil del producto que sucede que a veces ustedes desean tener una vida útil del producto de 36 meses 36 meses que puede ser presentado con una estabilidad acelerada pero cuando se hace una estabilidad acelerada solo es predictiva entonces tienen que poderlo solventar y confirmar a través de una subestabilidad a largo plazo ese de largo plazo debe de contener tres lotes debe de contener bajo la zona climática 4 que es otra pregunta que me realizaron la vez anterior porque esa es la zona climática que nosotros tenemos acá que es caliente y húmeda posteriormente una vez realizado el estudio de estabilidad de largo plazo deberá de contener elaborar como un informe en ese informe deberá de colocar lo que son el título el nombre del producto ya sea cuál fue la etapa del desarrollo nombre de la instalación o laboratorio donde se ejecutó nombre de laboratorio que elaboró los lotes la firma del responsable cuáles son las condiciones generales del estudio que sería la fecha de fabricación el tipo tamaño envase primario tipo de estudio y el tiempo se van a presentar un resumen de los tres lotes la composición cualitativa y cuantitativa y posteriormente como una tabulación una de las observaciones también más frecuentes son las conclusiones el documento del CAMEBET que indica que es el que rige cómo se va a elaborar el estudio de estabilidad define de que en las en las conclusiones del estudio se deberá de colocar el periodo de validez y las condiciones de almacenamiento propuestas rubricado por el profesional actuante entonces esas las condiciones de temperatura deben de colocarse en conclusiones y también la vida útil y debe de coincidir con lo que se va a colocar en etiquetas más adelante para frascos multidosis de igual manera cuando son inyectables deberían de presentar un estudio si no tienen un estudio donde diga que el producto una vez abierto va a durar 28 días 90 días debe de colocarse exactamente que una vez abierto se desechó el envase expediente médico veterinario los estudios de eficacia este es muy importante porque estudios de eficacia si ponemos de ejemplo que un producto está destinado para animales de producción que son bovinos y cerdos este a veces presentaban su eficacia que tal vez es de perro de caninos entonces no es igual a veces se puede extrapolar con un estudio de que presenten de bovinos se puede incluir bovino caprinos pero no de caninos a bovinos o de bovinos a caninos entonces debe de coincidir según la composición de la fórmula según la forma la forma farmacéutica las indicaciones del producto todo eso debe ser idéntico para comprobar de que el estudio de eficacia si es válido y que el producto funciona para esas especies y a tales indicaciones según la dosificación que se va a utilizar la eliminación de residuos en cuanto a los límites máximos residuales si hay estudios que deben de presentar tienen que anexarlos el periodo de retiro también debe de colocarse porque es necesario si presentan límites máximos residuales de un producto es porque va a contener periodo de retiro ya sea cero o treinta días o veinte días es necesario anexarlo según los los organismos reconocidos si hay un producto en ese reglamento indica si hay un un principio activo que no contiene límites máximos residuales y el principio activo se va a utilizar para animales de producción no es posible registrarlo porque debe de contener límites máximos residuales para combinaciones a dosis fijas las combinaciones esta debe de contener una ventaja farmacológica que se puede que se puede respaldar con literatura para los medicamentos estos se aceptan para el registro sanitario las combinaciones de principios activos que con literatura científica reconocida o estudios científicos específicos para la combinación que se está solicitando estos van a demostrar la ventaja farmacológica significativa significativa de la combinación en relación con cada ingrediente por separado sin incrementar de manera significativa los riesgos para la salud animal salud humana y el medio ambiente cuáles son las ventajas que nosotros podemos sustentar ya sea efecto sinérgico de sumación o de potenciación o es sumación o es de potenciación la ampliación del espectro mejor tolerancia y seguridad mejor efecto clínico patológico mejor perfil farmacocinético ¿qué pasa? esta es una observación demasiado común que a veces presentan un medicamento que dice amplio espectro cuando sabemos de que tal vez un fármaco o un principio activo no es de amplio espectro entonces tiene que limitarse a las indicaciones específicas de ese principio activo y tiene que ser relacionada con el otro activo entonces si es de sumación o de potenciación debe de presentar literatura ya sea farmacología eso sí la farmacología debe ser actualizada porque a veces hay farmacología súper antigua que tal vez ya no ya no es tan válida porque ya hay artículos científicos reconocidos y ya se sabe de que ya sea la IECFA o la OIE están realizando estudios que dicen de que tal molécula está creando resistencia antimicrobiana entonces no es posible aceptar en esos casos una literatura de una farmacología antigua para la revisión de literatura tenemos los estudios científicos que como les decía que tienen que ser reconocidos actualizados deberán de contener mismas indicaciones las mismas especies dosificaciones periodo de retiro y traducción libre al español todo siempre se le pone traducción libre al español y es necesario de que tal vez no presenten todo el documento completo sino que tal vez solo lo esencial lo puntual para que no estemos leyendo información que no corresponde al expediente en cuanto a la farmacología y de igual manera si presenta farmacología que respalde información técnica actualizada legible que a veces se presentan documentos que son ilegibles todos borrosos entonces es imposible poderlos leer los límites máximos residuales los que los establecen son el códex alimentarios la FDA la EMA y siempre deben de venir traducción libre al español la metodología analítica ya sea la 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 USP la del CAMEVET de la OIE o la OMSA que sería y la CFR en este caso deben de presentar como una breve en los estudios deberían de indicar bajo qué guía se ha realizado la metodología no es necesario presentar toda la guía pero si es como un requisito para que nosotros estemos como ya aceptemos ese documento que si es parte de los de los de los requisitos de referencia que tenemos aquí en el reglamento cuanto a los proyectos de arte esta parte es muy importante porque siempre se exige de que la obligatoriedad de la etiqueta debe de contener ya sea hay unos requisitos específicos para etiqueta común de contenido común de productos de higiene y belleza kits de diagnóstico ectoparasiticidas que esos son un poco más más son un poco más observados porque debe de venir con ciertos requisitos de que por la seguridad que debe de tener el producto si necesita que toda esa información venga ya sea en inserto o en caja las observaciones más comunes que tal vez no venga el contenido neto que las especies no se encuentren en el etiquetado a veces el frasco es muy pequeño tal vez no cabe entonces es donde aparece como la el apartado que dice la si la etiqueta es menor a 50 ml debe de contener ya sea nombre de producto el contenido neto no aplica para blister condiciones de almacenamiento este no aplica para blister principios activos y su concentración este es muy importante porque a veces solo se pone una leyenda de vea en inserto o vea en caja son informaciones básicas que debe de contener por lo menos esa etiqueta que venga el número de elote la fecha de vencimiento para esos frascos pequeños que sucede con aquellos que son más grandes esos deben de contener toda la información para una etiqueta común que sería siempre el número de elote la fabricación el vencimiento deberá de contener la temperatura de conservación que esa debe de estar según las indicaciones que presentamos en el estudio de estabilidad si el estudio de estabilidad decía de que el producto se va a conservar menor a 30 grados o entre 15 a 30 grados centígrados debe de colocarse esa leyenda en etiquetas o en inserto la fórmula debe de ser completa según lo que decía el certificado de libre venta con su concentración me refiero fórmula completa cuando son principios activos no es necesario poner excipientes detallados porque es como estar dándole a todo mundo la fórmula completa del producto entonces solo se pone excipientes tantos y también la concentración de cada uno de los principios activos en caso de tener bastantes el contenido neto indicaciones cuáles son los agentes susceptibles en el caso de antimicrobianos o en el caso de desparasitantes o cualquier otro o cualquier otro producto que sea dirigido a agentes etiológicos o ya sea moscas o si son insecticidas o son pulgas o garrapatas deberá de contener cuáles son los agentes susceptibles las dosis deben de estar en miligramos por kilogramos el intérvalo de aplicación y cuál es la duración del tratamiento porque a veces se coloca duración del tratamiento según a criterio del médico veterinario los criterios pueden ser muy amplios entonces es mejor colocar según información bibliográfica cuál es la dosificación cuál es el intérvalo y la duración del tratamiento porque sabemos de que no todos los médicos veterinarios ocupan únicamente los frascos siempre a veces hay usos ilegales cuando la gente se automedica a sus perros entonces como ellos utilizan productos se basan en la etiqueta entonces hay que pensar que cualquier tipo de persona puede comprender cada una de las indicaciones que se colocan en los etiquetados además una vez abierto el frasco deberá de ser para aquellos inyectables si el inyectable presentó un estudio de estabilidad que contiene 90 días una vez abierto el frasco debe de colocarse en etiqueta ya sea en caja o en inserto y si no contiene un estudio de estabilidad no lo puede elaborar entonces una vez abierto el frasco deberá utilizarse por completo para que la gente sepa de que ese producto no va a durar todo el tiempo o sea ese producto se va degradando una vez abierto y la composición no va a ser igual no va a funcionar igual entonces debe de contener todo ese tipo de información y además aparte de todas estas estos requisitos que deberían de contener todos los los proyectos de arte que serían etiquetas envases las cajas insertos estos en el momento que se les entrega al usuario cuando ya es aprobado el producto deberá de fijarse de que todos los proyectos de arte que usted había colocado en el expediente ya se le habían entregado sellados y firmados porque a veces sucede de que se les entrega etiquetas completas porque tal vez no presentaron todos los proyectos de arte corregido se le entregaron y meses después se están preguntando de que no le entregaron una etiqueta pero al final tal vez no se presentó esa etiqueta corregida entonces solo se le entrega lo que había finalizado entonces tratar de evitar con esos inconvenientes para poder entregar toda la documentación completa una vez aprobado tenemos para cualquier consulta sobre registros de medicamentos veterinarios está siempre el correo de consulta registro veterinario arroba mag.gov.sb los números de teléfono y saben de que estamos siempre a su disposición y cualquier consulta ya sea para casos específicos nosotros podemos contestarle o puede realizar alguna cita para que se le pueda contactar eso sería todo muchas gracias muchas gracias por su amplia y clara ponencia doctora Benia Sáenz en este momento les estamos compartiendo en el chat el correo de consulta para que ustedes lo tomen y estamos ahorita ya en este momento se les va a publicar también el chat de evaluación de esta ponencia para lo cual les brindaremos cinco minutos a fin de que puedan completarla les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para los próximos webinars esto es muy importante así como sus datos de contacto para invitarles a nuestras próximas capacitaciones posterior a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas gracias muchas gracias por su retroalimentación les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en próximos webinars en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta ok doctora paola cortez nos consulta y que ocurre si cuando se va a registrar en el país de origen la especie no es de interés y por eso no lo tiene sin embargo para exportación si es de interés bueno en esos casos claramente el anexo B indica de que debe decir cuáles son las especies que deberá de colocarse en la etiqueta entonces si no lo dice por lo menos la autoridad que le brinde algún documento que diga de que no es de interés pero que se puede tal vez solicitar en otro país la inclusión de otras especies pero si es es un requisito que debe de cumplirse un anexo B muchas gracias doctora Ramón Chávez nos pregunta en cuanto a la entrega del expediente solamente con la firma de la auténtica de las firmas del representante legal y regente lo puede entregar un tercero claro las dos firmas tienen que estar este autenticadas y también si la persona está autorizada para llevar documentación al ministerio y que se le entregue documentación también porque sabemos de que es información confidencial y no puede dársele a cualquier persona muchas gracias el señor Oviedo nos dice buenos días en que se puede que se puede hacer en el caso de los CLBs que son emitidos por la Unión Europea y no pueden ser apostillados generalmente los documentos de la Unión Europea si vienen siendo apostillados la mayoría está en la convención de la Haya y casi todos presentan inclusive el anexo B tal vez en el momento de que solicitan el certificado de libre venta en origen probablemente la información no venga completa pero es ahí donde entra el papel del regente acá en El Salvador que debe de revisar que es lo que debe de contener ese certificado de libre venta si sabe de que ese certificado de libre venta no viene completo según el anexo B debe de solicitársele un documento complementario que indique toda la información que es faltante que en ese caso sería todo lo que son indicaciones periodos de retiro en caso de que contenga las especies y que debe de ser solicitado y si presentan un documento complementario y también viene apostillado muchas gracias Gloria Barreto nos dice tengo una duda en los formularios los datos del solicitante es el dueño del producto en el país de origen o se coloca la empresa que lo comercializa en este producto en El Salvador el registrante debe de ser quien está registrando el establecimiento si X va a registrar el establecimiento acá y va a vender ese producto que viene importado entonces ahí es donde se coloca que yo como titular acá en el registro de aquí en el país voy a vender los productos entonces debe de indicar cuál es la dirección de su establecimiento eso sí tiene que estar previamente registrado siempre en nuestra división como establecimiento para que usted pueda realizar las gestiones realizar importaciones y también registrar los productos muchas gracias Ramón Chávez nos pregunta consulté al MAC y me dijeron que una copia era simple cuando el fabricante no quiere dar el contrato de maquila original bueno en este caso el reglamento indica debe de ser contrato de maquila original o copia legalizada entonces siempre y cuando esté legalizada se le va a poder aceptar muchas gracias doctora si el poder Doris Iraeta nos pregunta si el poder original se ingresó en la observación de un producto puede el MAC prestar ese poder original para para que para nosotros tramitar una copia certificada y así tener esa copia certificada para ingresar otros productos en esos casos de poder prestar documentación si es posible pero es necesario de que se realice una cita para que nosotros podamos buscar el expediente y que el administrador tenga acceso a él para que usted pueda sacarle una fotocopia eso sí el documento tampoco puede salir entonces es necesario de que antes de poder presentar documentación de todos los documentos originales puedan tener algunas copias certificadas porque saben que en un futuro los pueden utilizar por cualquier cosa y no estar buscando tal vez documentos que tal vez los presentaron hace años que tal vez no los tenemos a la mano en ese momento muchas gracias por la por la información María Gutiérrez nos hace una importante pregunta buenos días en la metodología de análisis validado cuando son medicamentos como complejos de vitaminas aminoácidos etcétera es decir poseen de 6 a 10 activos esta metodología debe de ser para todos los activos exactamente la metodología debe de venir completa si tiene muchos principios activos debe de venir completa porque ahí es donde se le hace la observación de que probablemente si lleva 3 vitaminas tal vez solo presente el de una y le hacen falta los pendientes entonces debería de colocar cuál es la metodología para producto terminado muchas gracias doctora patricio ponce nos pregunta buenos días en el caso de un champú antipulgas con fibro fibronil hay técnica oficial de análisis para este principio activo además si necesitaría un estudio de estabilidad de hecho para el fibronil si es un producto afín si es champú jabón este debe de redirigirse para el laboratorio de control de calidad plaguicidas ya que contiene un ectoparasiticida y debería de presentar también una subestabilidad ya no aplica tanto si es un champú ya no aplica tanto como un registro sanitario simplificado sino que un registro sanitario común porque lleva un principio activo gracias por la información doctora Jessica Amaya nos dice buenos días una consulta todos los subespedientes químicos explicados aplican para el formulario A4 esa es la primera y de ser así se puede hacer cuando el fabricante considera que unos puntos son muy propios de la empresa y no lo quiere brindar el fabricante se encuentra en la Unión Europea en la primera parte donde aparecía como un checklist de donde iba dirigido cada producto indica cuáles son los requisitos que deberá de presentar para un registro sanitario simplificado se encuentra el kit que sería el A4 los kits de diagnósticos esos deben de presentar siempre certificado de libre venta de origen certificado de análisis como lo habíamos comentado la fórmula de composición cual y cuantitativa completa en el caso de los kits de diagnóstico se debe presentar únicamente la fórmula de composición cualitativa completa hay documentos que tal vez no los vamos a poder presentar pero sí también quiero que sepa de que el formulario A4 indica especificaciones técnicas como sensibilidad especificidad límite de detección todos esos documentos y son muy importantes para que queden anexados y que se le pueda dar una revisión y posteriormente vigencia si cumple con todos los requisitos pero también tiene que saber de que ya sea por confidencialidad si es necesario de que la empresa los presente porque eso es confidencial no se le va a entregar a nadie más y es parte del registro muchas gracias Ramón Chávez nos hace algo una consulta sobre el tema de la numeración nos dice el sub expediente legal no lleva no llevará numeración y entonces la numeración será a partir del expediente químico sí claro puede empezar desde el expediente químico porque sabemos que hay documentos que no se pueden tampoco manchar o tal vez ponerle exposit en una esquina para que uno sepa de que este es el anexo 1, 2, 3 y tal vez no lo podemos tocar perfecto doctora María Gutiérrez nos consulta estudios de residuos según calendarización RTCA se solicitará para este año ya se cuenta con un laboratorio para que podamos realizarlo esa pregunta es muy importante y de hecho se está trabajando en los laboratorios para que podamos por lo menos analizar todos esos medicamentos de que en esos momentos no se están realizando pero se están haciendo todas las gestiones por lo menos lo más pronto posible para que se pueda presentar toda la información para darle cumplimiento al RTCA perfecto perfecto doctora nos pregunta Kenia Turcios estudio de estabilidad ¿qué guía se puede usar para los estudios de estabilidad biológicos considerando que no existe un procedimiento específico y que el MAC no acepta como base la guía Camavet porque es para productos farmacológicos pero no se ha brindado otra opción que sea que sea avalada por el MAC sería la consulta bueno de hecho el Camavet no es no es una base para poder realizar estabilidad en medicamentos biológicos pero está la guía de la VICH tema GL17 la de Lemea este dice pruebas de estabilidad de medicamentos veterinarios biotecnológicos y biológicos también ahí aparece cuáles son los los cuáles son los requisitos para poder realizar uno en uso para biológicos porque hay otros guías que no los que no lo permiten gracias por la aclaración doctor nos dice en una en una renovación puede presentarse una copia certificada del poder original que se presentó cuando se registró el producto la primera vez esto si el poder original no menciona fecha de vencimiento bueno para temas de renovaciones o anotaciones marginales se van a a por lo menos responder para el webinar siguiente de que ya se les va a dar directrices para poder realizar renovaciones pero siempre los poderes siempre se puede aceptar una copia certificada de eso no hay ningún problema siempre y cuando de que el documento nosotros lo tengamos bajo nuestra nuestras manos perfecto nos hacen otra consulta Gloria Barreto si dentro de la fórmula existen algunos de los componentes no está descrito en la farmacopea qué hacer en esos casos deberá de presentar siempre información literatura que indique cómo es la elaboración del principio activo porque siempre ya sea si es una USP debe de presentar cada uno de los activos o excipientes pero si no siempre alguna información de que indique cómo es la elaboración de ese de ese principio si es parte de la fórmula nos hacen otra consulta en temas de combinación a dosis fijas ustedes pudieran compartirnos referencias de las de cuáles combinaciones pueden ser registables sobre esa pregunta nosotros no tenemos quizás como una base de datos que diga cuáles son las combinaciones aceptables o no de hecho de hecho cualquier ventaja farmacológica que aparece en el RTSA se puede sustentar de tal manera de que se pueda limitar ciertamente a qué indicaciones o a qué patología ustedes se quieren guiar para poder dar ese medicamento porque hay un montón de medicamentos que tal vez la fórmula lleva vitaminas lleva antibióticos analgésicos entonces en el momento de dar poder dar una justificación de la combinación no logran sustentar de qué manera todos los principios activos juegan un papel importante para poder dar una efectividad en el momento de utilizar el medicamento a una especie entonces ese quizás ha sido como uno de los inconvenientes de que a veces las empresas no pueden sustentar de qué manera poder aceptar ese medicamento con combinación y si en el momento no hay ahorita alguna base de datos sino que es más que todo cuestión de laboratorio que tiene que presentar el por qué ha hecho la elaboración de ese fármaco perfecto doctora con esta pregunta damos por finalizada esta sección de parte del Ministerio de Economía agradecemos a la doctora Advenia Sainz por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual han impartido contenido de mucha importancia sobre el tema de los sub expedientes legal químico y donde nos da vistas y observaciones frecuentes nos hablaba en el tema de los formularios que hay que utilizar específicos sobre los requisitos y detalles para los registros sanitarios y común y simplificado o sea nos dieron mucha información que nos ha permitido conocer más a profundidad y poder realizar trámites más acordes a las necesidades que se requieren de reglamentaciones de igual manera agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar y les invitamos a que nos acompañen el día martes 28 de febrero al webinar titulado directrices para presentar registros nuevos de insumos de uso agrícola en coordinación en coordinación siempre con el ministerio de agricultura y ganadería y la dirección nacional de medicamentos esperamos nos puedan acompañar todos y tengan muy buenos días gracias 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 Gracias.